Siloe City TV para un mundo entero desde el embalse del río Cañonalejo aquí en la Comuna 20 en el barrio Venezuela Siloe este torneo de Pachito y al fondo el torneo de Arleses hoy domingo 29 de noviembre de 2020 con una temperatura agradable para jugar el fútbol la cancha con el fuerte calor que hizo hoy se secó aquí un visitante al marco la cuadra feo Siloe City para un mundo entero desde el embalse del río Cañonalejo aquí en la Comuna 20 en Siloe al marco con el arquero con el arquero y y Gracias por ver el video.